¡Suscríbete al canal! A mí me parece que no es penal, a mí me parece que el jugador uruguayo aprieta correctamente a Omar y Omar pega un brinco hacia adelante, ahí lo está apretando y vean ustedes, Omar pega un brinco inexplicable porque él tiene el control de la pelota, a mí me parece que no hay elementos para marcar un penal. Aquí la tiene el equipo charrúa, Diego González para donde está la posibilidad, Maxi saca centro, loco, la pelota va al fondo, gol de Uruguay. El gol de la selección uruguaya a través de Loco Abreu. ...de Pinto, no hay falta, de todas maneras viene este servicio de Nacho, muy largo para plenos, entre Pinto, me parece que Maxi Miguel Uruguay. Es Forlán, me parece el hombre que es Forlán, el hombre que intercambia algunos golpes con Fausto Pinto. Javier, a mí, sinceramente, la llegada de Fausto Pinto sí me parece falta sobre Forlán. Es Forlán, como decía Miguel. Aquí en la repetición se ve que hay un forcejeo, no se alcanza a apreciar que nadie tire el primer golpe en una conducta violenta. Y me parece que si se dijeron algo o pasó algo, no tiene los ingredientes para sacar una tarjeta roja. Mery que adelanta la pelota, falta. Y Scotti va y le dice de todo. Tratando de provocarlo. Mery se levanta y también hay diferencia. Llegar y decir, mire, todo eso. Esto es importante, más está incorporado, ya lo ven. Infrustado, lo mismo que Torrado. Desde luego que puede estar bien el cobro. Y será el Jimmy... Y el árbitro marca penal. Después hay una falta sobre Torrado. Y hay tarjeta roja para el número dos, para Lugano. El partido ha cambiado radicalmente. Penal. Esta se va a ver mejor. A ver si tenemos una repetición con el cobrador de frente. Ahí está Torrado, vean, Torrón. La distancia que él tiene, podían haberse la recortado, pero no hay nada que le impida tomar esa distancia que sale de la media luna. Y viene la selección mexicana. Cuauhtémoc Franco contra Karim. Y Cuauhtémoc... ¡Gol! ¡México! El empate del mejor momento. 37 minutos. Es porque tiene un pleno reconocimiento de eficiencia bajo presión. Nunca a Cuauhtémoc le importó. El movimiento que le marcó Bravo. Aquí viene el Mochiteco. Sigue Bravo el Mochiteco. Suya. No para Nery Largo. Nery se tiró un llamado. Se le dice el árbitro central. Mauricio Reynoso del Ecuador. Insiste el equipo mexicano. Ramón, pégale. ¡Bong! Cierra Nery Bravo. Cuauhtémoc tiene los dos tiros. Pelota abierta, Miguel. Cuauhtémoc puede ser. Se movió muy bien Bravo. Se movió muy bien Bravo. ¡Qué bien le tocó Cuauhtémoc! Llega Ramoncito. ¡Tiro! Estupendo el saque de esquina, pero estupendo. Lo vemos demostrando toda la visión de cambio, de campo recado para tocarle ahí. Sí, le faltó llegar. Le faltó. La deja para Bravo. Le hace el movimiento a Nery. Bravo en la individual. Bravo tiene aguardado. Le hizo la pasada. Bravo, tiro. ¡Gol! ¡Bravo! 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 ¡Refiquetean las campanas! ¡El gol! Lo platicamos. ¡Todos! ...espacios. Ven en Nery. Cuauhtémoc. Tres contra dos. Cuauhtémoc solo. Cuauhtémoc. Le tocó mal. Cuauhtémoc. La reizó Nery. ¡Nery! Ahí lo van a molestar. Lo van a molestar por clavarse el árbitro central. Ecuador. Y ahí está el cartón preventivo. Creo que era para mucho más esta jugadera para el tercero. Sí, yo no sé si hay o no. Muy bien, miren, manejando. Escucharon ya a Arturo Bricio con su opinión. Viene Cuauhtémoc. Cuauhtémoc manejando la pelota. Falta sobre Cuauhtémoc. Y está listo un cambio. Está en Alacrán. Ahorita voy contigo, Miguel, porque esa puede ser buena. Guardado. Zorro plateado le pega. ¡Gol de México! ¡El zorro plateado! Jugador del depo. Metiendo un cañonazo, man. La toca Cariñe. Y llegó por Silas de Ule. Lo va. Y habrá que tomar en cuenta los que se fueron. Cuando viene, qué bien. Ahí Cristian es suya, suya, suya. ¡Ochoa! Estupendo Villano Ochoa. Saliendo con prontitud, exactitud, plenitud para doblar a Cristian. Que había hecho una jugada extraordinaria. Podría haber merecido, pues un poquito más en esta, en esta copa. Este, es, es como, como un reto importante en mi carrera y ojalá y nos vaya bien allá. Pues un último mensaje para la gente. ¿Cuáles tenemos? Bueno, que gracias, gracias por el gran apoyo que nos han brindado. Le mandamos un saludo aquí desde Venezuela. Y como frutas y verduras. ¡No me afecto! ¡Felicidades! Está pronto. México inmediato ya están tomando el vuelo de regreso. Estarán aquí en las primeras horas de este domingo.